Aproximadamente medio centenar de arte marcialistas de la Escuela Taekwondo Panamericano Centro Coatzacoalcos afrontaron el tercer examen de grados del 2020. Alumnos de cintas blancas hasta rojinegras que presentaron su avance en diferentes aspectos como el rompimiento de tablas y formas, esto con la misión de aprobar dicha evaluación celebrada a través de medios electrónicos por el confinamiento. Misma que fue supervisada por los profesores Juan Pablo Arias y Rubén Golpes y Nodales en turno, detalló Erika Sosa, representante de la agrupación. A pesar de que los exámenes fueron realizados en línea y que esto es algo nuevo tanto para los alumnos como para nosotros como evaluadores y maestros, la respuesta por parte de los alumnos fue algo muy bueno, ya que decidieron presentar sus exámenes y no quedarse, digamos, como varias personas en esta cuarentena sentados a esperar a que esto pase, sino que ellos buscaron el superarse y hacer algo positivo durante esta contingencia. Sosa resaltó la actuación de los taekwondoines, femeniles y varoniles que superaron con altas notas este parcial. Los puntos que se evaluaron en este examen son correspondientes al grado de cada alumno, las patadas que le correspondían a cada quien dependiendo su grado, las defensas que le correspondían igual a cada quien y las formas dependiendo igual a qué grado iban a avanzar. En el caso de las cintas rojinegras y negras o los que avanzan a esta cinta, se les preguntan todas las formas anteriores de las cintas menores. Finalmente señaló que los participantes recibirán próximamente su nuevo certificado y cinta. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.